de las cosas de Massachusetts. Liberaron a una ballena jorobada que se enredó en los cables de una boya en las costas de Massachusetts. Un equipo de rescatistas lograron cortar las líneas que aprisionaban a la pobre ballena y no le permitían nadar. Con mucho cuidado se acercaron mientras ella se movía cerca de la superficie. El majestuoso animal pudió liberarse de sus ataduras sin inconvenientes y nadar hacia la libertad. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.